Ya nos vamos de antiguo arriba Ya nos vamos de antiguo arriba Listo Gracias. ¿Vale? Se ve que se está un poquito fresca Vean el increíble camino antiguo Se ve que se ve que se ve que se ve que se ve Se ve que se ve que se ve Se ve que se ve que se ve que se ve que se ve Se ve que 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 se Bueno, vean, ya hay un poco de tráfico regresando La increíble antigua Guatemala, amigos El camino está hermosísimo La temperatura, pues dentro del bus se siente más frío por el viento ¿Qué les parece? Bueno, bienvenidos a Rodar Antigua Bueno, aquí es una parada Espera un momentito el autobús y luego se va ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que disfruten el viaje. Gracias. Y ahí canta esa que dice yo no olvido el año viejo. Gracias. 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 Gracias.